Yo creo que la ley de medicina prepaga fue un gran avance en el sentido que da un marco jurídico concreto. Se podrá discutir si está bien o está mal, si es completa o incompleta, pero ahora los magistrados tenemos a qué atenernos. Muchas de las cuestiones que contempló esta ley ya habían sido resueltas por los tribunales y lo que hizo la ley, a mi juicio correctamente, fue de algún modo recoger todo lo que fue la jurisprudencia por ejemplo en materia de la invalidez de las cláusulas que autorizaban el incremento de la cuota por la edad del afiliado. Buenos Aires siempre es un poco como la punta de lanza, como que está en el candelero, a través de ciertos fallos que luego se difunden, y por eso es importante la labor que realizan medios a los que usted pertenece y otros similares en donde en definitiva se le hace conocer a la gente el derecho vigente en la realidad más allá de la abstracción de las normas. Y no solo es positivo el impacto que pueda tener en los estados provinciales, sino también, como decía hace un instante, que el legislador de algún modo tome en cuenta los enfoques jurisprudenciales, sobre todo cuando ya son reiterados y son bastante uniformes para luego plasmarlos en las normas, lo que también sirve para evitar conflictos. Hay una prestación básica, obligatoria, definida normativamente. Desde los tribunales hemos interpretado, y la Corte también lo ha dicho en algunas oportunidades, que el hecho que determinada prestación, que determinada cobertura no esté incluida en el llamado PMO, no significa que en ciertas circunstancias la obligada también tenga que cubrir la asistencia. Yo noto en los últimos tiempos un incremento de la litigiosidad en materia de derechos de salud, lo cual no es bueno, no es un buen diagnóstico. También lo asocio, y esto es como una intuición personal, no sé si tengo razón, que también, de algún modo, esto está relacionado con la crisis que estamos atravesando, que de algún modo también puede repercutir en el incremento de la litigiosidad, y antes quizás prestaciones que era más simple obtener, ya no lo son tanto. ¿Podría haber algún elemento en particular que usted considere que reduzca la litigiosidad en este respecto? Sí, a mí me parece interesante incorporar, sea a nivel reglamentario, algún tipo de proceso previo interno, en el cual se pueda entablar un diálogo antes de llegar a una instancia judicial. Por supuesto, algo abreviado, buscar una instancia prejudicial, tal vez administrativa, muy célere, que permita que las partes se vean la cara, que la empresa vea la gravedad del tratamiento, que haga sus propias estimaciones de costos y de cálculos, y a partir de allí zanjar el inconveniente. Pasando a otro tema, que también está generando, cuando menos, un poco de repercusión últimamente, es lo relativo a Internet. Tendría que chequear si realmente hay una doctrina contradictoria entre lo que se resuelve en el Fuero Civil y en el Fuero Civil y Comercial Federal. Tendría que repasar los precedentes. A mí me parece que en el ámbito civil han puesto más el acento, porque corresponde a la competencia de ese Fuero y a los planteos que se han realizado, a cuestiones de índole resarcitoria e indemnizatoria. Por lo general, lo que hemos visto en el Fuero tiene que ver con medidas cautelares que tienden a preservar el derecho a la intimidad. Y acá se presenta, bueno, toda una suerte de nuevos desafíos para el derecho y para los operadores jurídicos. Y muchas veces es muy difícil que el derecho esté a tiempo con sus respuestas para regular estas situaciones. Es natural que haya desconocimiento. A mí me ha tocado intervenir en estos asuntos y he tenido que indagar. Es natural que haya desconocimiento, porque a lo mejor mañana sale algo novedoso y pasado sale otra cosa. Y en seis meses estamos hablando de un tema diferente. Naturalmente, yo diría que es imposible que no haya desconocimiento, sobre todo los que pertenecemos a cierta generación que no nos hemos criado ni acostumbrado del todo a manejarnos con las herramientas modernas que nos suministra los medios electrónicos y el acceso a los datos. Es un desafío importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!